El presidente Pedro Pablo Kuczynski cada vez va solo. Ministros, congresistas y funcionarios han decidido dar un paso al costado luego que el jefe de estado decidiera indultar al expresidente Alberto Fujimori. El primero en renunciar fue el titular de la cartera del interior, Carlos Basombrío, quien se despidió de todos los miembros de su ministerio en una emotiva reunión con los funcionarios que lo acompañaron durante su gestión. Ciento, sigo, cinco operativos. Le dejamos la valla. La respuesta, yo creo, porque conozco de la extraordinaria difusión de lo que está ocurriendo, que se podría llegar a 200 mil operativos a finales del 2018. Ministro. Otro que decidió dar un paso al costado fue Salvador del Solar a su cargo de ministro de Cultura y lo hizo peculiarmente y sin expresar los motivos a través de su cuenta de Twitter. He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Agradezco al presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir a nuestro país. Entre las bajas más importantes para Pedro Pablo Kuczynski está la reunión de su consejero presidencial que lo acompañó cerca de 17 meses, Máximo San Román. Esta situación me conduce a presentarle mi renuncia al cargo de consejero presidencial a Don Noren, con el que me he honrado y que me ha permitido volcar toda mi experiencia y conocimientos al servicio del país. Los congresistas oficialistas no quedaron al margen de esta decisión, pues Alberto de Belaunde, Gino Costa y Vicente Ceballos también decidieron abandonar la bancada de gobierno por esta decisión adoptada por Kuczynski en vísperas de la Nochebuena. Alberto de Belaunde. Lo ocurrido quiebra la necesaria relación de confianza que un congresista oficialista debe tener con el gobierno cual apoya y hace imposible poder seguir cumpliendo con las labores propias que ese rol implica. Vicente Ceballos. Es grato dirigirme a usted para expresarle mis cordiales saludos, como asimismo me valgo de la oportunidad de manifestarle mi renuncia irrevocable a mi condición de parlamentario de la bancada. Gino Costa. Respeto la prerrogativa del presidente de la república de conceder el indulto humanitario, pero no comparto la manera como se ha ejercido. Lamento tener que anunciar que en los próximos días formalizaré mi renuncia a la bancada de peruanos por el cambio. El Ministerio de Justicia es uno de los más criticados, pues bajo su tutela se encuentra la Comisión de Gracias Presidenciales, que en teoría es la que otorga los indultos. En este ministerio, el primero en dimitir fue el director general de Derechos Humanos, Roger Rodríguez, a quien se sumó el secretario técnico de la Comisión de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación, Daniel Sánchez, junto con la responsable del programa de reparaciones simbólicas, Caterin Valenzuela. Otro funcionario que renunció a seguir como parte del gobierno fue Juan Carlos Cortés, quien dimitió a la presidencia del Consejo Directivo del Servicio Civil, conocido por sus siglas como Servir. Estas son hasta el momento las renuncias a los distintos cargos ocupados en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por ese indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, el cual ha causado bajas significativas en el entorno del jefe de Estado. Que hasta el cierre de este informe no se descarta que continúen estas medidas. Carlos Rosales, Noticias en Digital.